Buenos días, soy Silvina Márquez. Mi experiencia de cobertura en Malvinas siempre ha sido como corresponsal extranjera. Entonces no tengo la mirada del periodista argentino tradicional, sino como más, de alguna manera, más alejada. Más alejada de las pasiones que mueven a muchas personas en torno de este conflicto, de esta guerra. Yo, por cuestiones personales, vivía en 1982 en Londres, con lo cual las Malvinas son casi parte de mi ADN. Yo vivía con mi familia, era muy joven, y tuvimos que dejar el país inmediatamente. En 1992 yo trabajaba en Alemania, en la Deutsche Welle, y ahí hice mi primera cobertura malvinense, cuando 10 años después de la guerra me mandaron a entrevistar a un excombatiente británico, David Lynch. En el 2002, a los 20 años, yo era corresponsal de la DPA, la Agencia Alemana de Prensa, acá en Buenos Aires, y fui a cubrir los 20 años a las Islas Malvinas. Volví a los 25 años, en el 2007, y en el 2009 también volví. La experiencia personal, yo he viajado como argentina, nadie en las Malvinas desconoce que yo sea argentina, más allá de que trabaje para medios británicos, británicos, alemanes, pero el trato siempre fue bueno y cordial. Yo también soy cordial en el sentido de que nunca hice una cobertura provocativa de ningunas pasiones, sino más distanciada, como decía al principio. Una de las experiencias que más me interesó fue en el 2002, cuando fui a hacer los 20 años, yo pedí entrevistar a jóvenes que no habían nacido durante la guerra, tenían 15, 16 años, de un colegio secundario. Entonces, hablé con la profesora del curso, Verónica, y se lo comenté, Verónica, que vive hace 40 años en las Malvinas, Verónica Fauler, y me dijo, sí, cómo no, yo te voy a hacer la gestión, tengo que pedir permiso a los padres, porque cuando hay un argentino, acá hay que pedir permiso. Cuando venía al curso y entrevistaba a los chicos, me lo solucionó, me lo arregló, y me dijo, ah, pero no te amilanes si hay alguna hostilidad o alguna cosa. No pasa nada. Entonces, me presenté en ese curso con la idea de hacer ricas entrevistas a los chicos que no habían nacido, que tenían 15, 16 años, es decir, menos 4 o menos 5 cuando fue la guerra, hijos de gente que sí había pasado la guerra. Y me encontré con un grupo de jóvenes desconfiados y con caras de pocos amigos, en realidad, durante un rato. La entrevista fue al revés. Ellos me entrevistaron a mí. Jamás pude hacer una sola pregunta. Durante la hora, hora y media que estuve ahí, tuve que contestar montones de cosas. Como, por ejemplo, por qué los argentinos quieren las Malvinas. Acá era la crisis, 2002. Si en el caso de que volviésemos a tener las islas, los íbamos a contagiar de esa crisis. Yo no miento, además. Entonces, bueno, fue muy interesante. Como periodista fue difícil escribir una crónica, porque uno no escribe en primera persona, pero cuando uno es el entrevistado, fue interesante buscar la forma de plasmar lo que había ocurrido. Hay muchas experiencias en Malvinas. Malvinas es un lugar que tiene una sola capital, donde viven casi todos, 2.000 y muchos, 2.500, 2.800. El resto de las personas vive en pequeños asentamientos, que son, en principio, asentamientos rurales. Y en el 2009 estuve en Hill Cove, que tiene 14 habitantes, por ejemplo. Y llega todos los días un avioncito, que parece un auto con alas, trayendo correo de la ciudad o algunos insumos, comida o vino. Estas son mis experiencias. Tengo muchas, pero hay muchos panelistas y ustedes tienen que hacer preguntas. Después, a la hora de las preguntas, si alguien tiene interés, les cuento algunas otras anécdotas. Paso a Andrew. Ah, ya me tocó. Ya te tocó. ¿Qué hora es? Buenos días a todos. Bueno, yo soy hijo de Padre José, tengo pasaporte británico, y a diferencia de Silvina, hay dos cosas que noto de diferencia. Nunca fui a Malvinas. Y una, digamos, espero que puedan entender la ironía de esto. Yo, también a diferencia de Silvina, me crié en el periodismo con la idea de que si hay una pelea, ¿por qué te la vas a perder? Hay que meterse. Me parece muy divertido. Entonces, una de mis peleas de entrada fue con las autoridades en Puerto Stanley y sobre conceptos, diríamos, lo que yo redactaba en 82, 83, 84. Y tal es así que años después, ya en los 90, Guido Ditela, entonces, Canciller, me sugirió, porque no sería hora que yo fuera a Malvinas. Yo vivía en Londres. Y cuando dije que quería ir a Malvinas, me prohibieron la entrada, que me parecía muy gracioso. Entonces, como yo vi la oportunidad de tener una buena pelea ahí, aunque sea, digamos, a 8.000 kilómetros, lo denuncié públicamente en Londres y al poco tiempo vino un pedido de disculpas y que estaba invitado a Malvinas. Nunca fui. Nunca fui. No conozco las islas. Mayormente no me interesan. Están ahí, son un montón de rocas. Comparto con un colega brasileño que lo que tendríamos que buscar es ese tapón mágico que hay en algún lugar de las Malvinas y que si pudiéramos encontrar ese tapón y levantarlo, se hundirían en el Atlántico Sur y ya no habría más conflicto, más disputa, nada, en torno a Malvinas. Pero también uno de los privilegios de este oficio fue cubrir la guerra, pero desde Buenos Aires y desde Bahía Blanca y Río Gallegos yo vivía en Londres. También debido a ciertas diferencias con las autoridades en el 76, la idea era de que si yo ganaba la discusión, ellos se iban, pero yo perdí la discusión ahí, entonces me fui yo en el 76. Entonces, el diario para el cual trabajaba que es The Guardian, donde pasé siete años muy lindos de mi vida, ellos decidieron la mañana esa del 2 de abril que yo viajara a Buenos Aires y cubriera el conflicto. No sabía en ese momento que había tres pedidos de captura pendientes, uno en San Martín, uno en San Isidro y uno en la ciudad de Azul, pero eso tampoco se dieron cuenta ellos acá, porque estaban todos mirando para otro lado. Para mí la guerra de Malvinas fue algo así, lo que he dicho muchas veces, algo así como ser muy pequeño y ver el divorcio de mis padres. Hablo del divorcio cuando era una cosa más seria que lo que es ahora. Entonces, ver separarse mis dos padres y saber que uno quiere a los dos, pero ya no los va a tener juntos nunca más. Esa es una un aspecto que fue bastante importante en mi vida porque yo pertenezco a dos culturas, nací con dos pasaportes y siento enorme orgullo de ser parte de dos culturas. Creo que me he enriquecido enormemente con dos idiomas, dos lecturas, dos vivencias, dos aventuras, siempre, toda la vida. El producto más evidente que puedo ofrecer de eso es el último libro que publiqué que es una antología de poetas argentinos en inglés y castellano. Bueno, castellano escribieron ellos pero yo lo traduje al inglés. Entonces, mi producto es una antología poética de casi 70 poetas argentinos en inglés. Lo recomiendo. pero esto hizo que para el diario en Londres fuera el obvio candidato para venir a cubrir el conflicto. Les aclaro que ese viernes 2 de abril yo estaba en mi casa y me llama el jefe del diario y me dice Andrew ¿qué estás haciendo? Y yo dije bueno yo estoy escribiendo una nota porque a las 3 de la mañana hoy detuvieron a un filósofo checo en Praga y él más o menos en inglés naturalmente me dijo pelotudo prende la radio y la prendí y me enteré que había un desembarco argentino en Malvinas entonces me llamó 3 o 4 minutos después y me dijo escuchaste si bueno tenés un vuelo a las 5 de la tarde y trata de arreglar todo para tomarte ese avión entonces así es como volví a la Argentina había vuelto una sola vez antes en el 80 que había sido una un paseo de 10 días bastante histérico porque tenía que cambiar de casa cada noche y finalmente me fui de la Argentina con una masa de llaves en los bolsillos que ya no sabía a quién pertenecían entonces alguien la habrá fundido como metal pero al llegar acá una de las cosas más interesantes y esto es lo que creo que en parte hemos sido convocados para decir era lo increíble que era el periodismo argentino en ese momento porque yo como acabo de decir volví en el en el 80 y obviamente vi a mis colegas amigos en los medios diarios que 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 nos había dejado al fin y al cabo solo había estado afuera del país cuatro años y era un periodismo apocado este alcahuete oficialista por miedo digamos hay que recordar siempre ustedes son jóvenes que el miedo no es un crimen el miedo es una sensación muy respetable tener miedo no es ser cagónica es una sensación que hay que saber respetar y en el 80 era necesario saber entender cómo había cómo había se había desarrollado el miedo en mi oficio desde el 76 cuando salí apurado de buenos aires y cómo se había hasta digamos institucionalizado el miedo en el 80 todo era normal todo era normal vivimos muy bien viajamos a Miami DM2 todas esas cosas era se había institucionalizado institucionalizado el miedo y era era comprensible el gremio el oficio venía de un miedo digamos provocado en los años 70 y hablo no sólo del 24 de marzo del 76 en adelante hablo de antes hablo del 71 en adelante en el 82 era muy diferente era una prensa estridente histérica gritona con titulares digamos del hurra hurra vamos ganando y este tipo de situación contrastaba pero ¿qué pasaba? era una prensa que no sabía lo que estaba pasando no sabía para nada lo que estaba pasando lo único que en ese momento era más o menos veraz y esto lo ha dicho Rodolfo Terráneo en un ensayo de él eran los brevísimos comunicados de la junta o de los qué sé yo de los que acompañaban a Leopoldo Fortunato Galtieri que no le habían tomado toda la etiqueta negra en ese momento estaban alrededor y todavía estaban suficientemente sobrios como para redactar pero los comunicados eran veraces eran breves eran telegráficos no mentían no decían todo y sobre esos comunicados los 80 generales del ejército los 30 almirantes y todos ellos construían su propio discurso y naturalmente todos los medios entonces era una sociedad que había pasado del silencio a la estridencia donde el rumor era la información y eso es lo que recuerdo y eso es lo que me queda en la memoria más que nada este no no hablemos del conocido y famos decimos locutor Gómez Fuentes que era digamos algo salido de 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 la Alemania nazi pero en castellano pero todos los medios estaban actuando de la misma forma por eso y digamos me disculpan si si lo digo digamos los los críticos del gobierno por eso al volver a la Argentina años después ya para vivir ya para instalarme para mí era por primera vez y es aún hoy vivir con libertad de prensa claro que tenemos todo el clarimiente y ver su gobierno y todas esas cosas que están de moda en este momento pero yo nunca desde los 90 para acá yo nunca antes había vivido en un estado de libertad de prensa en la Argentina no le estoy haciendo propaganda a Moreno ni ningún salame ahí adentro pero era otro ambiente poder vivir sin estridencia sin soslayar decir si después no le dan la publicidad sí o no es otra cosa pero el periodismo o si es atacado el redactor como últimamente Carlos Pañe en La Nación después es otra cosa pero el periodismo hoy habla con una apertura que yo nunca viví y aclaro que ya que confesó Claudio yo soy clase 44 así que vengo de bastante bastante antes y esa es digamos esa es mi recuerdo anoche hablábamos con Adriana después de otra función en la que estábamos que es la presentación del libro de Hernando que yo en en algún momento con alguien dije el 2 de abril cuando yo vi desde el desde el techo 10 de abril perdón desde el techo de Casa Rosada con Galtieri en el balcón ahí abajo me dio la impresión en ese abril de 1982 que la gente pensaba que se terminaba algo y empezaba algo nuevo el país cambiaba a partir de ese momento bueno no no cambió pero esa era la impresión lo que sí hay que tomar es que no cambió a partir de ese 2 de abril cambió a partir del 14 de junio y el país cambió se renovó era el marco el fin de una dictadura y no digamos una horrible dictadura una sangrienta dictadura una serie de dictaduras que se cambiaban en ese a partir de ese abril de abril mayo junio de 1982 esa es también es la sensación el recuerdo lo que me queda de esa época de cubrir el conflicto y digamos comenzar una etapa de nuevas vivencias después y para mí Malvinas no es el combate si bien también me repito pero me repito hubo familiares de uniforme de ambos lados familiares distantes pero había entonces la situación se vivía como que había gente del mismo apellido y el mismo nombre de los dos lados y se conocieron en Puerto Stanley si prefieren Puerto Argentino usen Puerto Argentino pero la clase 44 somos más viejos y usamos los nombres viejos creo que algo cambió dramáticamente a partir de ahí en la Argentina creo que tenemos para estudiar y revisar este muy interesante video este constructo que se ha hecho ahí hay que agregarle el dato que la Argentina todavía la Argentina del territorio nacional no sabe lo que es una guerra la Argentina peleó una guerra que fue la triple alianza 1865 1870 participó muy tangencialmente y diplomáticamente en la guerra del Chaco 1932 1935 y esto en la guerra vivida en Buenos Aires hace 30 años ocurría en otro lugar los favorecidos creo que en cierta medida de ver eso fue el periodismo hace 30 años y se dieron digamos realmente había 600 y pico periodistas la mayoría alojados en el Sheraton cosa que obligó al Estado Mayor conjunto a instalar su oficina de prensa en el Sheraton ahí en Retiro pero se imaginan había 600 y más acreditados en Cancillería como periodistas extranjeros observando era toda una comunidad que venía de distintas experiencias internacionales viviendo ahí en ese hotel bueno termino diciendo que hace 30 años mi conflicto terminó en la Plaza San Martín el Papa justo se iba y no era que yo lo iba a acompañar pero me dieron una flor de paliza en la Plaza San Martín tres tipos se bajaron de uno de los famosos Ford Falcon pero rojo no verde y me dieron una flor de paliza y una patada en el riñón que me lo dejó mal funcionando durante como un año año y pico después puede decir una interesante experiencia para llevar de vuelta a Inglaterra porque cada mañana pillaba de todos los colores de un riñón herido por una patada así termina mi guerra creo e insisto es una guerra que no está comprendida pero no está comprendida como guerra todavía en la parte continental y sería bueno que toda la fantasía de esa época el rumor hecho noticia la digamos la mentira que se vivió el de vamos ganando todavía no se entiende igual que no se entiende el rol de de los veteranos que son ninguneados aún hoy no se entiende el peso político de los muertos el tremendo peso político que tiene cualquier sociedad que son los 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 muertos en combate no lo no lo entendemos como sociedad y también supongo eso explica en parte el ninguneo de los veteranos no se entiende no se explica no hay un un discurso digamos oficial de los suicidios que vinieron a partir de de junio de 1982 y eso es una una un faltante una enorme deficiencia y me gustaría ver eso como parte del debate incorporado al excelente video del cual vimos un tramo telegráfico nada más pero es parte de entender un conflicto bélico muchas gracias corte a tiempo él ya me iba a cortar que inglés que sos natasha quiero decirles hola 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 si quiero decirles antes de que empiece natasha que aprovecho la ocasión para decirles que natasha está presentando su libro lágrimas de hielo rodolfo está con un informe especial de malvinas en noticiero y hernando obri está con su libro los rabinos de malvinas tres aportes super importantes desde perspectivas diferentes para entender lo que pasó y lo que nos sigue pasando con malvinas así que bueno natasha suficientes experiencias bueno buen día seré breve en lo que hace a lo personal porque siento que tengo muchas cosas para decir sobre malvinas y también quiero ser breve en lo personal con malvinas todo funciona aparentemente como un elipsis porque mi familia por razones por algún susto político en el año 79 80 con la dictadura y mi madre que estuvo desaparecido unos días y la logramos recuperar nos fuimos a vivir a la Patagonia en una suerte de exilio y quema de papeles de aquí de Buenos Aires que no eran ni siquiera comprometidos pero que podían asustarnos un poco hubo que renunciar a ingresos al Buenos Aires Pellegrini toda esa historia y a empezar el secundario dos años entre el EU por lo tanto tuve muchísimo vínculo con los soldados que eran evacuados a través del colegio porque en el colegio organizamos uno y otro día festivales y las famosas cartitas encomiendas y todo tipo de actividad comunitaria de ayuda que muy poco llegó a Malvinas o todo lo que llegó años después nos enteramos estuvo en hangares galpones y no fueron no lograron llegar a sus destinatarios que eran los soldados y donde la prensa en ese momento sabemos que fue cómplice o por lo menos en ese momento era efectivamente el de todos ganamos pero ahora hago un paréntesis en relación a lo que quiero decir de la prensa año yo empiezo ya volvemos a Buenos Aires tras el fin de la dictadura y al vincularme a la carrera de periodismo empezar en el periodismo ciencias de la comunicación muy chica gracias a Daniel Santoro un gran profesor de la carrera que me conocía no sé cómo se le ocurre se acuerda que yo tengo un pasaporte cubano y con ese pasaporte en 1996 me convierto siendo muy chica en una periodista que era la primera que pisaba las islas hace muchos años Argentina ¿no? o sea yo soy argentina también en ese año hicimos una excelente a mí entender cobertura desde una perspectiva moderna con un fotógrafo que era ponerles cartelitos a los isleños que dijeran en foto cuál era su sueño y era genial porque ninguno nos dijo no ser argentino no ser no querer odiamos a los argentinos sus sueños eran humanos queremos una casa mejor queremos viajar a Estados Unidos eran pequeños cartelitos que fuimos además viajamos mucho entre las islas en ese avioncito bimotor del que habla Silvina que en realidad ahora no es diario sino hay que esperarlo por ahí te tenés que quedar un día en el pueblito así porque las Malvinas también han sufrido los efectos colaterales de la riqueza y es que cada vez menos gente quiere vivir en el campo y todo se traslada a Puerto Stanley para mí porque Puerto Argentino es el nombre de Leopoldo Fortunato Galtieri y para los argentinos la capital de Malvinas siempre fue Stanley en 1982 en abril se le impone Puerto Argentino a isleños que todo el tiempo pretendemos que ellos se rijan por sus deseos y sus intereses y sean argentinos bueno Stanley para ellos es Stanley como ellos respetan San Carlos y todos los nombres españoles que existen desde la colonia desde el tiempo en que Argentina ejerció por títulos y derecho la posesión del archipiélago la ocupación británica posterior siguió respetando esa toponimia volviendo al tema el periodismo seguí muy vinculada porque la entrada el permiso al pasaporte argentino a partir de los acuerdos de comunicación de Menem y Tony Blair permitieron que viajáramos más fácilmente las islas se convirtieron porque tienen ese atractivo Argentina se siente gran parte de la Argentina y en esto yo sí creo que siguen habiendo estridencias en la prensa y en la sociedad respecto a Malvinas porque hay un sentimiento mal utilizado aún en gracias a la democracia esa estridencia se convierte en otra cosa seguimos sintiendo a la Argentina mutilada sin las Malvinas bueno eso genera para mí una magia que todo el mundo quiere ir a Malvinas van periodistas peregrinaciones de combatientes turistas por los cruceros bueno muchos argentinos desean estar en las Malvinas bueno los periodistas año a año van a Malvinas cubren Malvinas muchas veces seguimos haciendo todas las mismas notas año a año de manera diferente y llegamos aquí a los 30 años yo me vinculo a Malvinas en general por mi trabajo diario desde el plano de la política exterior es decir aquello que hace al reclamo de soberanía justo asistido insisto por títulos y derechos a la Argentina la favorece pero efectivamente la Argentina retrocedió horrorosamente irrecuperablemente en muchos aspectos con esa locura y esa aventura militar de 1982 y que al país también le cuesta reconocer de qué manera se encara la derrota de una guerra que no convierte en ganadores a los británicos en dueños de las islas pero nos deja en muchas desventajas de un conflicto que de por sí era simétrico porque la posesión desde 1833 generó muchas otras cosas volviendo a ese plano de la política exterior hace unos años unos excombatientes más bien también Edgardo Esteban a quien le agradezco mucho como le agradezco mucho a Andrew Graham Yul y también a una gran amiga Carmen de Carlos española que está aquí corresponsal quienes me vienen internando por qué no haces un libro por qué no haces un libro por qué no haces un libro y lamentablemente no les agradecí en el libro me olvidé pero y a Daniel Santoro creo que le agradecí porque lo tenía atrás pero me puse muy nerviosa de hecho le dediqué el libro a mis perros y no a mis sobrinos o sea segunda edición rápido tremendo no y a Martín Granowski también le debo mucho y no le agradecí porque me ayudó pero eso después pero en un supermercado me puse a llorar y dije qué hago con esto cómo lo resuelvo lo llamé él estaba aterrado porque pensé que le quería pedir información sobre Héctor Timerman para criticarlo en Clarín y lo único que le pedía es cómo empiezo esto y me dijo empezó a hacer una nota grande y convertílo en un capítulo y a partir de ese entonces no pude parar y eso después se lo recomiendo a los que estudien periodismo que quieran hacer un libro que eso fue genial a Carmen que me decía que no se te vaya la olla que no se te vaya la olla que era pero volviendo a ese tema hace unos años estos excombatientes Edgardo y los chicos del CECIM de La Plata muy activos aquellos que efectivamente habían publicado el informe Rattenbach hace muchos años en 1987 y después vuelvo a los medios sobre eso no me quiero olvidar me recriminaron que yo solamente atendiera a la comisión de familiares de caídos donde muy honestamente muchos hacen muy buen trabajo pero donde también hay gente que tapaba otro reclamo por ejemplo la madre del capitán Giacchino muy cuestionado hoy porque además de ser el primer muerto en Malvinas que se merece su lugar destacado también tiene una causa por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura siendo oficial entonces ahí viene una dicotomía de lo que es también Malvinas un problema y un largo camino desde el plano de la política exterior en el reclamo con el Reino Unido pero una deuda enorme en el plano interno con la sociedad argentina porque estos soldados de La Plata me reclamaron que no pusiera atención a los excombatientes y a los abusos que muchos venían denunciando abusos que sufrieron sus compañeros y no precisamente no necesariamente ellos que eran chicos de clase media al momento de empezar la guerra y de alguna manera se imponían diferente frente a los superiores aún en la guerra y no así pudieron hacerlo quizás los norteños los correntinos los chaqueños muy sufridos según pude comprobar volviendo a este tema empecé a poner atención en un plano que no puedo escribir demasiado en Clarín porque yo no hago esos temas eso es está más dirigido a la gente que hace el Ministerio del Interior y quedaba un bache en el diario porque al final nadie se ocupaba de eso finalmente tengo el gusto de dar la primicia que una jueza yo lo venía siguiendo nadie en el diario tampoco no lo podía transformar en crónicas pero si lo iba acumulando como conocimiento personal sin frustraciones porque o con frustraciones pero no lo me servía a mí finalmente en 2008 una jueza de Río Grande determina que son crímenes de lesa humanidad aquellos abusos cometidos es en realidad sobre un caso pero esto en la justicia funciona como precedente o caso ejemplar y finalmente 70 oficiales y suboficiales quedan como imputados y objetos de causa judicial por presuntos crímenes de lesa humanidad en casos de abusos torturas muertes de hambre una muerte dudosa a manos de propia tropa y todo eso genera lo que termina para mí en un libro que es Lágrimas de hielo y que les aconsejo que compren porque me gustaría que la compren pero compren dos ejemplares dos así se agota y vamos por la dos y arreglo esto de Graham Mule pero voy a hacer eso que me dijiste después bueno finalmente eso además esa noticia gira por el mundo y empieza una larga marcha judicial de idas y contramarchas para lo que es la causa pero a través de ello yo me empiezo a entrevistar excombatientes y encuentro muchas coincidencias en lo que es esta deuda los medios de comunicación apenas llegaron esos soldados en 1982 a las islas muy poca atención prestaron a aquellos jóvenes que vinieron destrozados ocultados en camiones de ganado también los militares sufrieron muchísimo el mismo peso de la fuerza porque muchos suboficiales y oficiales también fueron olvidados por la patria y no todos los oficiales y suboficiales cometieron tremendas vejaciones algunos por ignorancia creyendo que eso era la disciplina otros por verdadera maldad imponiendo falsos códigos de justicia militar porque no hay un código de justicia militar según me dijeron militares para el libro que justificara a través de ningún reglamento interno y eso sí estaba por fuera de la ley estaquear a un soldado darles palizas enterrarlos bajo tierras vivos y sobre todo no repartir la comida y no estaba bajo y si bien el código de justicia militar imponía justicia dentro de estas fuerzas para cuando se cometieran abusos todo quedó en un espíritu de cuerpo y hubo pequeños casos como la revista Siete Días que mostraba a los soldados hambreados y reflejaba el estado en que la tropa volvió pero todo eso de pronto hay un bache tremendo en 10 años de la sociedad argentina que le costó mirar aquello de lo que había participado es decir acompañar a Galtieri multitudinariamente no todos lo hicimos en la plaza hacia la guerra en esas multitudes que acompañaron en la guerra conclusión la prensa cayó 1990 pasó rápido desapercibidos los soldados también todo fusionado lo militar lo civil y bueno y aquí tenemos y esto voy terminando voy cerrando yo creo que hay un contexto político sí muy importante yo creo que veteranos o excombatientes una jerga en la que ellos se diferencian veteranos para los soldados conscriptos que podrían ser todos ustedes varones si hubiera habido servicio militar obligatorio si existe un contexto para que esto ocurra y este es el momento en que me parece que la sociedad argentina podría empezar a debatir porque hay cuestiones muy espasmódicas de Malvinas y los medios acompañan verdaderamente discutir muchos aspectos y con esto termino aspectos como cómo hacer un reclamo de soberanía verdaderamente qué atención prestarle a los pobladores si bien nuestro problema es absolutamente un problema con el Reino Unido cómo qué hacer con los pobladores y qué hacer con nuestra sociedad porque ahora además del reclamo de los excombatientes en materia de derechos humanos hay un montón de exsoldados que pretenden ser reconocidos como excombatientes y ese es un problema grande también contenido que no se le presta atención y bueno concluyo lo que yo detecté es que toda la sociedad argentina fue víctima no sólo fueron maltratados los soldados del norte como yo también hablo de los judíos en Malvinas la sociedad entera fue maltratada con Malvinas y deberíamos aprender de aquello para no cometer errores yo creo que hoy podríamos cometer otros errores como seguir ciegamente pensando reclamando Malvinas sin pensar que queremos de Malvinas y con Malvinas y sus recursos naturales la propaganda que existía en ese momento era fatal para mí Malvinas era una deuda y la verdad que estos días cuando volvimos con 40 horas de material HD de Malvinas después de una semana ya que es lo mínimo que uno puede estar pusimos los temas sobre la mesa y me pasa lo que me pasó pensando qué decir acá de qué hablamos hay tanto para hablar con Malvinas pero todos todas tienen aristas todas son digo que hay una guerra por cada tipo que estuvo en Malvinas a mí me tocó ir con chicos de CECIM con Luis y con Sergio estaban a 40 metros uno de cada uno no morfaron no comieron en eso sí la pasaron mal pero tienen una guerra distinta cada uno estaban a 40 metros uno del otro imagínate 14.000 personas hay una guerra distinta por contar en Malvinas dependiendo de cada pibe que estuvo ahí de cada tipo de cada hombre el problema de Malvinas es que y nos pasa también a los medios mi hablar de Malvinas es tener que hablar de nosotros y de las contradicciones que tenemos como medios de comunicación y como sociedad mirarnos a Malvinas es mirarnos en un espejo que creemos que es berrete que nos devuelve deformes pero en realidad nos devuelve lo que somos mirarnos a Malvinas es mirarnos como país que fuimos a la plaza nos apalearon unos días antes y después la llenamos al grito de les juro que me impactaron volver a ver las imágenes tanto tiempo después los vamos a reventar los vamos a reventar Malvinas ver a Malita ese día a la plaza Malvinas ver a los taxistas a decir por fin nos recuperamos Malvinas hablar de un país golpeado hasta la médula que necesitaba algo y que creyó como bien decíamos que ese era un día de cambio Malvinas es mirarnos a nosotros es mirar y escuchar a Gómez Puente en yo creo que hubo gente con miedo no tengo dudas y Hualcahuetes que no podrían ser llamados periodistas es una opinión absolutamente personal como Gómez Puente acompañando a Galtieri en el avión y diciéndole hay una imagen de todos los chicos que rompen fila en el sur y le piden fotos a Galtieri autógrafos no había cámaras y Gómez Puente dice tendrá mi general tendrá la tacha de algún soldadito como estos se lo respondo yo ninguna no tiene un soldado como los que tenemos nosotros mirá esas imágenes los recomiendo están en la página web del noticiero tenemos una una edición 11 ediciones especiales sobre Malvinas es mirarnos a nosotros mismos y es tener que hablar de Malvinas de lo que nos pasó en Malvinas y de lo que somos como sociedad y es entender las contradicciones que tenemos como sociedad es de reconocer que apoyamos la guerra y insisto apoyamos entre comillas pero que una gran parte de la sociedad fue a la plaza esto es como cuando un gobierno no gana por más del 50% de la primera medida antipopular levantamos la mano y decimos chiqui lo voto yo no lo voté no lo votó nadie esto es igual pero es vernos como sociedad Malvinas es una contradicción en sí misma abandonamos a los pibes muertos de hambre los abandonó la sociedad argentina y no tuvimos y tuvimos miedo de hablar sobre Malvinas porque hablar de del legítimo derecho soberano de las islas de Argentina sobre las islas Malvinas para mí indiscutible ¿sí? soberano derechos soberanos más allá de los geográficos para mí son los más débiles los geográficos la historia y la herencia de la España ¿sí? lo hacen aún más fuerte y nos toca hablar con el gobernador y el gobernador no tiene respuesta a eso ¿sí? no tiene ningún tipo de respuesta se contradice y termina diciendo bueno pero eran ilegales ustedes la nota arranca diciéndole de forma muy respetuosa me tocó en este caso 40 minutos de los más tensos que haya vivido en mi vida el gobierno de su país te dice el tipo y a los 20 minutos está diciendo usted ustedes por Argentina y esa cosa está permanente hay dos partes en Malvinas a la hora de discutir la soberanía Inglaterra y Argentina pero hay una tercera parte que hasta la uno la reconoce que es imposible que no reconozcamos y pensamos de qué manera nos comunicamos que son quienes viven en Malvinas no como una tercera parte a la hora de discutir la soberanía no no pero comparto lo de Puerto Stanley ¿sí? Cartieri le puso Puerto Argentino nosotros estuvimos durante todos esos días diciendo los dos nombres le puso Puerto Rivero primero Puerto Rivero pero hasta ver a ver discutamos la historia de Gauche Rivero es una la que te ponen en pantalla y otra la que a ver las fasonadas militares también fueron a presión de cierta parte del ejército para crear los superhéroes de Malvinas y cuando vas a Malvinas con un pibe que no morfó y te dice loco me hice el muerto porque si no moría eso también es Malvinas pero vos tenés en los twitters del noticiero que te mandan y dicen pero para Rodolfo fíjate 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 que están diciendo que pudimos ganar la guerra que guerra es decir que nos pintaron durante mucho tiempo un montón de historias y meter la mano de Malvinas es meter la mano y el dedo en un montón de cuestiones yo brindo yo brindo porque los informes del noticiero 30 años después yo no recuerdo muchos antecedentes que se hayan hecho 11 informes sobre algo que no es actual 11 informes de 15 minutos sobre algo que tiene 30 años no lo recuerdo y eso me hace sentir feliz porque Malvinas era algo que me quemaba a mí como periodista los informes tienen hasta 20 puntos de rating son 200 2 millones de tipos solo en Capital Federal y Gran Buenos Aires lo que quiere decir que la gente tiene ganas de hablar de Malvinas tiene ganas de ver y me parece que el rol de los medios hoy debería ser generar un debate serio sobre todas las cuestiones hablamos de pasiones es que es imposible hablar sin pasión de Malvinas y la verdad que para definir una política de Estado que exceda este gobierno que exceda de verdad este gobierno no declamatoria quienes estuvimos en Malvinas hace unos días sabemos que cuando la presidenta y esto no es una crítica o no o si dijo y ahora no solo vamos a un avión de Lancia aunque van a ir 3 y de Argentina si dije bueno espero 10 minutos alguno de los chicos de la nación o de Clarín que estuvieron en Malvinas llamarán a la hora el gobernador te dijo no pero porque mala onda no si la base militar es parte de lo que es el aeropuerto de Malvinas entonces no vas a aterrizar si ellos no quieren que aterrices esa es la realidad que hoy tenemos pero además que ya se había explorado en 2003 y hacía semanas meses que se había amenazado con cortar todos los vuelos digo Malvinas duele tanto porque es mirarnos a nosotros mismos que nos obliga a una tarea titánica de mucho tiempo creo los 30 años son una posibilidad son una buena oportunidad para los medios para hablar de Malvinas a nosotros nos tiraron un auto para mojarnos después son por lo general fríamente corteses algo que le da mucha bronca termino con una anécdota de Daniel López Rossetti médico y amigo que estuvo en Malvinas varias dos veces por cuestiones deportivas así de laburo cuando yo llego a Malvinas me llama y me dice decime qué sentiste decime qué sentiste medio terapeuta Dani digo sentí a ver alegría dolor bronca me sentí extranjero me sentí feliz me sentí triste me sentí enojado no paraba de describir todo lo que había sentido a Malvinas por eso el primero de los informes que arrancamos con el noticiero tenía la frase todos deberíamos viajar alguna vez a Malvinas porque la verdad que sentir lo que uno siente en ese lugar es muy particular tiene que ver con nuestra historia yo elegí el relato en primera persona porque no había otra forma creo de manifestar sensaciones que en primera persona hay mucho más que rocas ojalá fueran solo rocas y existirá el topón pero eso es lo que pienso gracias bueno me toca la difícil tarea de cerrar después de las exposiciones de todos mis colegas para mí uno de los que mejor definió la guerra de Malvinas fue un comodoro que escribió uno de los mejores libros sobre lo que fue la guerra a nivel militar que es el comodoro Oscar Moro que lo llamó Malvinas la guerra inaudita o sea Malvinas es una guerra inaudita es una guerra llena de contradicciones constantes todo el tiempo que uno habla de Malvinas se encuentra con una contradicción tras otra y quizás eso sea lo más rico para todos nosotros como periodistas porque no hay un lugar mejor para encontrar algo para investigar que donde haya alguna contradicción yo bueno soy el más chico de toda la mesa yo tenía 7 años es la guerra de Malvinas así que así que no no así que vos vos por lo menos te acordabas de los cantitos yo apenas me acuerdo de que nos pedía no no o sea que mi recuerdo de Malvinas es mucho más chico y podría decir que están en un par de cosas en la marcha de Malvinas y en haber escrito alguna carta o alguna cosa para los soldados ahí se termina mi recuerdo de Malvinas del año 82 no tengo más nada era un chico de 7 años que empezaba a segundo grado y nadie de repente se enteró de esto y ni me acuerdo si alguien me explicó realmente que era lo que pasaba en Malvinas y por otro lado debo ser el periodista más lento de todos porque el primer día que tomé contacto con lo que terminó siendo mi libro pasaron 98 pasaron 14 años o sea de 14 años para poder escribir un libro creo que debe ser un récord en lo que tiene que ver con con investigaciones periodísticas pero no ahí tomé contacto con lo que que había encontrado de Malvinas y y me pareció que era una historia diferente para contar la guerra durante estos 30 años se ha hablado muchísimo de Malvinas se ha escrito muchísimo y hay libros por ejemplo y hay temas por ejemplo en los que difícilmente creo que se pueda volver a escribir como el tema de la negociación política por los libros los libros tan buenos que se escribieron donde ya no había no hay mucho más para agregar entonces creo que un desafío que nos pasó a muchos de los que escribimos libros este año fue encontrar una vuelta distinta para no volver a relatar lo mismo para no volver a relatar las negociaciones internacionales para no volver a relatar los mismos combates que se habían hablado durante estos 30 años y creo que el tema de la parte humana de Malvinas es algo que había quedado muy pendiente y la parte humana lo que significaba era darle vida a toda esta gente que había quedado olvidada durante 30 años porque hasta en la forma que el Estado por lo menos en los últimos años hace sus actos sobre para el 2 de abril se olvida de los propios soldados normalmente son envases militares y aislado de la masa de excombatientes o veteranos de guerra de Malvinas cualquiera cualquiera de los dos nombres como quiera cada sector llamarlo me parece que es importante y ese olvido que hubo durante estos 30 años no les permitía a la población conocer muchísimas cosas que habían pasado realmente en Malvinas y ahí me pasó algo muy raro algo que Natalia planteó hace un rato que era el tema del continente mi libro es un libro de una historia de fracaso porque los rabinos que tenían que ir a prestarle esta asistencia espiritual uno de ellos tenía que ir a Malvinas y jamás llegó sin embargo es una historia de éxito para la Argentina porque entre estas cuestiones que nos quedan por plantearnos y que Malvinas es un excelente disparador es que esos rabinos que estuvieron en el sur con las tropas argentinas que estaban desplegadas en la Patagonia fueron los primeros y únicos en la historia en haber podido prestar asistencia espiritual en las fuerzas armadas siendo una religión distinta que la católica hasta el día de hoy pleno siglo XXI con todas las reformas que ha habido en las fuerzas armadas con todos los temas que han tenido que ver con derechos humanos en las fuerzas armadas hasta ahora no ha habido la posibilidad de que un religioso de otra fe que no sea la católica puede ingresar en las fuerzas armadas para prestar la asistencia espiritual a los soldados a los suboficiales a los oficiales a los civiles que trabajan día a día en las fuerzas ahí habrá que plantear otro tema si hay que poner uno de cada fe o sacarlos de toda la fe y que cada uno direccione su culto fuera de los cuarteles ese es un debate muchísimo más grande que no es el lugar ni el momento pero creo que Malvinas permite este disparador porque esto se logró en Malvinas y se consiguió y es algo histórico y algo que como muchas cosas de Malvinas quedaron olvidadas y ahí me pasó poder entrevistar el grueso de mis entrevistados son del continente porque el grueso de mi historia estaba en el continente pero yo no podía explicar la necesidad de un rabino la necesidad de un asistente espiritual alguien que pudiera ayudar a esos soldados a atravesar el momento terrible que estaban viviendo y cuando digo soldado porque oficiales y suboficiales judíos suboficiales había uno pero la mayoría de los oficiales no eran judíos entonces los rabinos iban a los soldados y había que entender porque uno se preguntara bueno pero escúchame ¿a qué mandarle a un rabino? mandarle comida o mandarle esto pero en momentos de tanta tensión una ayuda espiritual puede salvar una vida y muchísimas vidas o por lo menos hacer que esa persona vuelva o transcurra ese momento tan traumático de una forma mejor eso no lo entendieron los militares en su momento cuando armaron esta guerra improvisada porque fueron con lo que tenían y nunca pensaron en los demás y no hablo de los judíos porque había no hay un censo que uno pueda decir las cantidades pero había como en la población argentina en general soldados de toda la fe religiosa y ninguno de ellos tuvo esa posibilidad y a diferencia de lo que pasaba con los capellanes en la segunda guerra mundial y lo que pasa en muchas fuerzas armadas mucho más planificadas los capellanes castrenses le prestan normalmente asistencia espiritual a todos los credos porque uno no puede destinar en cada trinchera un rabino un imán un pastor un cura porque sería una locura sería una reunión ecuménica y nadie estaría combatiendo entonces normalmente se multiplican en sus funciones y le prestan asistencia a los demás bueno esto no fue el caso de Malvinas algunos casos aislados tuvieron esa posibilidad pero generalmente no fue entonces para mí era muy importante conocer Malvinas y ahí encontré una faceta de Malvinas que no había conocido que era lo que lo que resaltaba Natalia recién que era el tema del antisemitismo que habían vivido estos soldados pero también estaba la parte que había pasado en el continente y siempre fue la diferencia muy grande y los problemas de qué hacer con la gente que estaba en el continente qué había pasado con esa gente y realmente la pasaron muy mal de la misma forma que maltrataban estaqueaban y hambreaban a los soldados en Malvinas en el continente pasó muchísimas veces lo mismo tengo muchísimos casos de estaqueos tengo muchísimos casos de maltrato muchísimos que vivieron durante buena parte del conflicto en una trinchera frente al mar mirando asustados esperando la llegada de un inglés que nunca llegó y que han vuelto y han vuelto a sus casas y todos con muchísimos trastornos por esos momentos no voy a comparar jamás una guerra con lo que se vivió en el continente pero el problema es que algo hay que hacer con esa gente algo hay que hacer con ese reclamo que no lo sé eso lo tendrán que decir las autoridades y poder canalizar de alguna forma pero no puede seguir o sea no puede quedar la guerra como algo inconcluso y la experiencia de los rabinos lo prueban ellos pudieron estar en contacto en ese momento y poderle prestar asistencia espiritual a esa gente y ahí es donde donde se plantea ayer se planteaba una cuestión en la presentación del libro de si era necesario prepararse y tener asistencia espiritual para prepararse para una guerra y el tema es prepararse para la paz porque como sociedad si uno tiene unas fuerzas armadas tiene que tener algo que sirva como núcleo y que le ayude a esa gente entonces si tenemos hoy en día unas fuerzas armadas en el estado en el que estén y tenemos una asistencia espiritual única esto debería tener alguna modificación y eso creo que es lo que nos puede servir como puntapié de Malvinas y como puntapié de empezar a mirar Malvinas desde otro lado y poder aprender y tratar de aprender de muchísimos errores y cosas que se cometieron durante la guerra y que durante todo este tiempo están olvidadas y para cerrar me gustaría tener una expresión de deseo que es que todo esto que se ha movilizado por los 30 años de Malvinas y que ha generado libros documentales portales de internet notas en revistas en radios en televisión todo esto que se ha generado sirva para generar un cambio en nosotros como sociedad y que el año que viene cuando sean 31 años estemos haciendo exactamente lo mismo o por lo menos lo mismo en la atención que le demos los medios y que no vuelva Malvinas a quedar olvidado y a pasar casi desapercibido como pasa muchísimas veces en todos los aniversarios que se fueron dando antes esa creo que sería un aprendizaje muy fuerte porque como sociedad nos mostraría que todavía el tema Malvinas sigue estando en nosotros y no porque tenemos un número redondo de 30 es muy importante y después vuelve a quedar en el olvido como pasó en estos 30 años ¿qué tal? ¿se escucha? sí sé qué tal buen día primero una crítica y luego una pregunta 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 solo pregunta ok perfecto una pregunta quería saber la opinión de la mesa al respecto del comunicado que sacaron varios periodistas entre ellos la Nata y Fernando Iglesias sobre el principio de autodeterminación de los pobladores de las islas hola conozco el comunicado y algunos de los firmantes y me parece que es un punto de vista que también es interesante a veces uno piensa como argentino en lo que todos los colegas comentaban ¿no es cierto? todo ese dolor que significa Malvinas para nosotros el error político de hace 30 años pero por otra parte también es verdad que la utilización política de Malvinas siempre está a la orden del día es muy fácil como ver a los argentinos con el reclamo de soberanía y a veces no se profundiza más que eso yo creo que estos 17 intelectuales lo que hicieron fue darle esa mirada de tratar de verlo también desde el lugar del que allá vive yo creo que el que vive en Malvinas y siempre lo digo y son menos de 3.000 personas deben tener un susto tremendo viviendo en frente de un país con 40 millones de personas que desean recuperar las islas y no estoy cuestionando los motivos ni diciendo que no está justificado pero lo desean tan fervientemente y tan ciegamente en algunos casos porque hay manipulaciones políticas para eso yo estaría asustadísima de decir ay Dios mío entonces creo que lo que ocurre cuando salen voces como la de las 17 personas que vos decís es que a lo mejor se echa también luz sobre el punto de vista del que vive allá el que vive allá cuando llegaron los argentinos decían que iban a liberar las Malvinas los malvinenses no lo sintieron de esa manera ellos tenían una central telefónica en 1982 porque era mucho más pobre era como una porquería antes de la guerra de las Malvinas después fue un lugar próspero e incluso rico pero cuando llegaron los soldados por ejemplo o llegaron los militares llevando a los soldados esa centralita telefónica que era un lugar ellos se comunicaban así llamaban a la central telefónica y decían hola Mary ¿me das con Peter? entonces Mary le daba con Peter le hacía y atendía a Peter el teléfono llegan los argentinos y ponen a dos colimbas que no hablaban inglés entonces los malvinenses tuvieron que aprenderse todos los números de sus amigos que Mary los había de memoria y tenían que aprendérselos en castellano eso no era una liberación tampoco fue una liberación para ellos los 110 detenidos durante 5 semanas en el asentamiento de Goose Green por órdenes de los militares argentinos que estuvieron metidos en un galpón entonces yo creo que la mirada de estas personas de estos 17 intelectuales respecto de que también hay que atender lo que piensa el que vive allá yo la veo bien me parece una de las posturas que también tendríamos que evaluar cuando evaluamos el tema Malvinas no solo desde la pasión enseguecida sino también desde un lugar más reflexivo por eso no estar de acuerdo con ellos por eso no estar de acuerdo con esas personas incluso y cada uno tiene el derecho de opinar como le parezca pero me parece una mirada atendible y yo saludo que haya gente que también la exponga más allá de que se expone a toda suerte de crítica buenos días se habló sobre el periodismo argentino en aquel momento agrego algo yo personal no, no, no pregúntame te pido por favor porque si no no terminamos más la importancia que se le da como dijo Rodolfo que la gente le interesa y quiera hablar de Malvinas me gustaría que nos cuenten cómo era el periodismo británico si saben en aquel momento cómo es ahora si se le da importancia y si la gente quiere hablar de Malvinas hoy en día la prensa británica estaba dividida entre lo que yo llamaría la prensa guerrera es decir reflejando una prensa de una sociedad guerrera el Daily Telegraph Daily Express Daily Mail de derecha pro gobierno parte de la BBC calificada por Margaret Thatcher como traidores The Guardian para el cual yo trabajé también acusada de traidor por no apoyar la causa Thatcheriana en ese momento así que estaba y el Daily Mail era de siempre laborista muy crítico del gobierno por otra parte todos o la mayoría recordará y por eso lo menciono aparte el diario The Sun que tabloide del señor Rupert Murdoch que es conocido recordado por sus titulares que como periodismo creo que era genial pero como digamos mal gusto también era extremo de celebrar el hundimiento del acrosado belgrano y pegar con títulos muy breves muy fuertes muy contundentes entonces era un periodismo muy dividido y no voy a abundar en más detalles que eso pero se puede hablar en otro momento pero eso creo que describe también una sociedad donde no se va no se tolera que haya que se imponga una idea uniforme a todos lo que tenemos hoy es lo que ha sido difundido bastante en Buenos Aires que era el sondeo de opinión del Daily Telegraph conservador a favor del gobierno de Cameron por ende hay que tener en cuenta que un sondeo de opinión responde a un momento mi opinión de ese sondeo es que no es indicativo de lo que puede o no hacer el gobierno sino que es un sector tomado como ejemplo como testigo o lo que sea donde están están diciéndole a su gobierno a nosotros nos importan tres pingüinos las islas déjense de joder con esto dediquémonos a otra cosa para eso es bueno el sondeo pero creo que desde Buenos Aires se leyó de otra forma como diciendo las Malvinas no son británicas no es es la actitud personal hacia las islas es un tema que no interesa hay que recordar para eso y volver 30 años que mucha gente pensó cuando se habló de las Falkland Islands pensaban que eran islas al norte de Escocia en el mar del norte así que eso da la medida de la importancia que significan allá yo quiero una hola yo quiero hacer una acotación que no se contrapone Andrew pero tiene un leve matiz que es el siguiente la prensa actual la vengo siguiendo hace muchos años y algún poquitito espiado explorado de la prensa en ese momento y sobre todo los otros días al sumergirme con un equipo en la redacción sobre el informe Rattenbach ahí que la pueden ustedes todos lo pueden ver van a presidencia.gov.ar cada uno de nosotros puede está muy bien bajar el informe Rattenbach y comerse las 3.000 páginas que hay bueno yo veo una diferencia pero relativa y hay matices como el siguiente en aquel momento de la guerra previo a la guerra según lo que leo del Rattenbach que cita la prensa británica es que la prensa británica más allá de si fuera conservadora o no contemplaba algún tipo de negociación con la Argentina es decir conservadores o no obviamente los conservadores en mucho menos escala y con mucho menos predisposición pero había se exploraban más acercamientos a la Argentina o por lo menos la cooperación que existía previa a la guerra y que muchos perdimos memoria o no lo sabemos Argentina disminuyó enormemente su relación con las islas que tenía previa a la guerra que era enorme era un espacio de plena cooperación en muchos aspectos que en el futuro podían derivar a algo muy cercano a la soberanía o a una soberanía compartida o a la bandera argentina ahí clavada como a todos les gustaría y demás bueno la prensa en aquel momento hablaba mucho y no se mostraba tan tan antipática como siento que hoy día yo siento que algo generalizado en la prensa las Malvinas son las Falklands y son británicas para todos y lo dan como un hecho descontado aún The Guardian The Observer The Independent y la mayoría de los diarios que en aquel momento eran absolutamente uno podría decir pro argentinos que no es pro argentino era anticolonialistas o más centrados en una realidad con vistas a una negociación internacional que lo que son hoy y lo que sí se encuentra hoy es una enorme presión de la prensa conservadora que no hace necesariamente a las Malvinas pero que nos involucran directamente es decir a la Argentina en lo que hace al debate interno y a la presión que tiene un gobierno en un país en crisis y que hacen a la discusión sobre el presupuesto nacional en muchos aspectos y entre ellos la defensa por lo tanto aquello que se presenta en la prensa como una dureza con la Argentina tiene que ver más con un debate con respecto a los recortes en la defensa y las críticas a eso que con el conflicto de soberanía en sí mismo Hola, buenos días a mí me gustaría saber si el periodismo en este caso el argentino en ese momento no sabía lo que estaba pasando o si era censurado de alguna manera las dos cosas el periodismo no sabía lo que estaba pasando y era censurado digamos los detalles son muchísimos pero una prensa censurada no sabe lo que está pasando o por lo menos no transmite lo que está pasando y esa es la situación resumida un dato importante los medios por ejemplo los canales de televisión que era el impacto mayor de las imágenes todos eran del Estado cada uno de una fuerza canal 7 era del ejército canal 11 fuerza aérea la marina en el 13 se cortaba y se decía lo que decían ellos que por ahí los medios los visuales son los de mayor impacto oficial aparte hay una cosita más que creo que es interesante la guerra fue en las islas separadas totalmente del continente e iba solamente el que autorizaban a que fuera entonces también hay que tener en cuenta ese contexto que no fue dentro del continente donde las filtraciones hubieran podido ser mucho más grandes ahí estabas rodeado de mar y lo que salía lo que se quería que saliera desde el lugar entonces eso también lleva a posibilitar una mayor censura y un único discurso que fue lo que terminó pasando en Malvinas ¿otra pregunta? acá señorita hola mi pregunta es antes con la dictadura la prensa censurada la gente no tenía la información y opinaba por lo que veía ahora que como empezó de nuevo esto del reclamo hay películas que nombran Malvinas la presidenta hace discursos con la bandera atrás con Malvinas consideran que ahora es como responsabilidad del periodismo y la prensa informar lo suficiente como para que no empiece esto de que la población quiere reclamar sin estar informada porque yo siento que en la tele o por la calle empieza de nuevo esto de Malvinas es argentina Malvinas es argentina y no se está hablando bueno si se está hablando en los medios pero en la calle no se habla mucho de la guerra anterior sino de nuevo reclamo no los ingleses se piensan que son argentinos consideran que la prensa tiene que responsabilizarse y tomar eso como para informar a ver a mí sí pero tiene que ver con el oportunismo él dijo algo muy importante son 30 años yo le digo y le respondo a él que en una semana nadie va a hablar de Malvinas y que los informes de yo creo que el viernes que viene el martes, miércoles ya nadie va a hablar y que si ponen y además no vamos a poder hablar por ejemplo en la tele en la tele hay mucho mercado en la tele si no te ven no podés hablar si la gente te dice vos hace mucho que no hablas de tal caso y cuando vos ponés el caso no lo mira nadie es una contradicción muy fuerte no tengo dudas por eso digo que nosotros los medios tenemos la responsabilidad de generar un debate de fondo y cuando alguien te dice che no hay duda que son argentinas pero ¿sabés por qué? hace una cosa pregunta en tu casa o a tu grupo de amigos por qué crees que son argentinas y si están acá nomás adentro de la plataforma no, bueno, pará por qué no investigamos un poco más sobre por qué me parece que es eso pero así somos es así somos Malvinas duele tanto duele tanto que acá enjuiciamos a los militares y digo me parece que Malvinas lo que hay que leer bien sabiamente el pasado para pensar en el futuro pero hay que mirar ahora en el presente Malvinas a los habitantes y ver qué hacemos si la conquista es social si la conquista es económica Malvinas tiene un ingreso per cápita de 64.000 dólares por habitante es el cuarto país en el mundo nos están amenazando dice el legislador yo lo mire y leo cuarto país en el mundo 17.000 14.700 en Argentina es más de cuatro veces más cuarto país cuarto país en el mundo después de tres paraísos Luxemburgo Kuwait o algo así ahora los argentinos duele tanto que nosotros juzgamos insisto no es quedarnos en el pasado es si no analizamos el pasado difícilmente podemos hablar del futuro los crímenes de deshumanidad la desaparición de personas la tortura los asesinatos la desaparición de chicos la sucresión de identidad no jugamos Malvinas la democracia nunca juzga Malvinas la locura de esos pies muertos en Malvinas el hambre las estaqueadas está aprobado ¿por qué? porque Malvinas es eso nos obliga a meternos y mirarnos en el espejo y lo que vemos no nos gusta no nos gusta ni a la sociedad ni a los medios me parece que hiciste una excelente pregunta ustedes no habían nacido durante la guerra y lo que dice Rodolfo es cierto hay toda una carga sentimental gigantesca pero somos periodistas ustedes son futuros periodistas es fundamental investigar es fundamental que sepamos todo lo que se pueda en la cuestión Malvinas hay dos campanas la argentina y la británica la tercera campana que para mí es fundamental que es la malvinense a nadie le importa muy bien son pocas personas pero por lo menos investigar todo lo que se pueda de los dos lados mantener la cabeza fría es fundamental porque si no se evalúan las cosas muy mal todos tenemos sentimientos y pasiones porque somos humanos pero además como periodistas tenemos también la responsabilidad de desprendernos brevemente de esas pasiones humanas y volcarlas a la pasión periodística que significa investigar hablar cuestionar y me parece fundamental lo que vos preguntás y lo que vos señalás creo que no que en la Argentina los medios no profundizan el debate o se hace desde un lado muy argentino faltan las otras campanas ayer hablaba con una amiga mía de Londres que me llamó por teléfono y le pregunté me dijo a nadie le importa un pito en las Malvinas y es verdad los ingleses tienen crisis tienen no sé cuál están en otra están muy lejos las Malvinas y es muy lejos la historia de Malvinas además Natalia no está de acuerdo totalmente muy breve no 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 yo diciendo completamente traigan las cámaras que hacemos un dibote acá no porque muy brevemente no en serio trato de de sintetizar tres o cuatro ideas o sea el documento de los intelectuales entre los que hay personas brillantes como Beatriz Arlo Romero Vicente Palermo periodistas que yo admiro como la Nata todo ese documento tiene para mí adolece de alguna sugerencia del plano de política exterior pero no fue la intención de ellos pero no sé si estoy de acuerdo con la autodeterminación que proponen pero igualmente si abre un enorme debate y muy interesante como el que plantean Sarlo Palermo y Romero que es basta de la patria malvinera basta esto de arengar como en un partido de fútbol que las malvinas son argentinas pero atención y es ahí donde diciendo con Silvina que atención la Argentina cambia de política exterior o de políticas de Estado y no es solo malvinas cada 10 años aproximadamente hay ciclos y periodos y esto más allá de que debamos tender puentes con los isleños atender el reclamo pero el interés de los isleños el deseo de ellos es solo ser británicos ¿qué quiero decir con esto? el Reino Unido no es o sea que su amiga que vive en Londres y que no tiene la más remota idea periodista periodista bueno que es periodista o lo que fuere no le importan qué son las Malvinas no quita que el Reino Unido como país tiene una larga tradición de política exterior y una larga estrategia montada no solo en las Malvinas sino en el Atlántico Sur con respecto a las islas del Atlántico Sur con respecto a la Antártida que nos lleva años luz y que sobre eso Argentina debería mantener un permanente reclamo a mi entender porque si le corresponden por títulos y derechos las islas esto puede significar muchas otras formas de tenencia de las islas breve pero quiero decir que a los ingleses de Londres no les interesen las Malvinas no quiere decir que los británicos no tengan montado un brutal esquema de dominación presencia futura sobre las islas Malvinas las Georgias las Sandwich por algo se ha creado el área este millón de áreas por algo han presentado tienen intereses tremendos sobre el Atlántico Sur 100 kilómetros 100 kilómetros cuadrados tiene la base y que viene un reclamo pronto futuro de las grandes potencias que tienen que ver con la Antártida no con las Malvinas así que atención con esto de también tender puentes con los isleños ¿qué quiere decir eso? esto no debería para mí significar ser flojos en el reclamo yo quería consultar por un tema que me parece que es el aniversario que es algo que vemos habitualmente que es el reclamo de estas personas que acampan en Plaza de Mayo y que hacen habitualmente cortes quería preguntarle su opinión respecto de la falta de solución de este reclamo y también de la responsabilidad como periodistas más allá de la cobertura de un corte de un día de la 9 de julio o de esas historias de estas personas que bueno ustedes tienen un conocimiento más acabado del rol que tuvieron en cada uno de esos en ese periodo ¿tenía otra pregunta más? ¿no? bueno esa sola entonces eso es un agujero negro muy grande y acá entran a correr dos problemas grandes que tienen que ver el reconocimiento la asistencia y el dinero ser veterano de la guerra de Malvinas es cobrar una pensión ¿sí? entonces en ese punto tengo personalmente mis serias dudas que el Estado alguna vez afloje porque son miles y miles y hay un problema más grande todavía que no existen casi padrones de quienes son realmente todos los que fueron a Malvinas movilizados entonces es algo que es muy difícil que se logre materializar de alguna forma pero algo hay que hacer o sea algo hay que hacer como padrones de los que fueron a Malvinas los que fueron movilizados a la Patagonia gracias por corregirme es muy difícil saber eso y el tema es que algo tienen que hacer desde un reconocimiento por los servicios pestrados a la patria desde lo que fuere algo hay que hacer o sea uno no puede dejar a gente años acampando frente a la a la casa de gobierno sin darles ninguna solución de nada ni recibirlo ni afrontar el problema que es el peor lo peor de todo es no afrontar el problema es dejarlo ahí y que en algún momento se olvide y eso creo que es un tema que todavía queda pendiente con con esta gente ¿qué va a hacer el gobierno por ahora la política es nada mi pregunta está un poco relacionada con el género teatral que estaba en boga hace años que era el grotesco una vez viendo televisión durante la guerra de la Malmina me encuentro con que el enviado o el cronista de una de las radios oficiales era un conocido funebrero que se llamaba Alfredo Péculo que era el propietario de la cochería Paraná entonces Péculo como acá se dijo solamente podían viajar a las islas las personas que estaban autorizadas debidamente por el gobierno entonces me pregunto si quienes han hecho investigaciones sobre el tema si alguna vez pudieron establecer por qué el señor Péculo fue usurpando las funciones de periodista y en su momento no hubo ninguna protesta por parte de las organizaciones de aquel tiempo de los periodistas puede ser un chiste negro pero el tipo vio el negocio antes no hay otro puedo aclarar una sola cosa los periodistas que es muy interesante el tema de los que tuvieron que cubrir Malvinas y como el gobierno utilizó el título de periodista hay dos israelíes que fueron a Malvinas fueron a instalar equipos de comunicación especialmente fueron totalmente secretos y fueron con credenciales de periodista ya está no hay más preguntas creo que quedaba una una al fondo sí me quedó clarísimo la opinión de Natalia pero quiere saber el resto de la primera vez sobre qué país tiene soberanía legítima sobre la política muy bueno sobre el reclamo de soberanía Argentina no tengo dudas sobre lo por lo menos lo que hay hasta ahora estudiado más allá de todas las contradicciones hablemos de Rosas y podemos discutir hasta mañana de lo que hizo Rosas o no pero a ver un poco lo que decía Natalia si la política es la de Ditela o es la de nuestro actual canciller Argentina no ha mantenido después de la guerra una coherencia de política exterior y no en absolutamente nada pero con Malvinas hay una frase que me queda pobre esos tipos 3.140 viendo un país enorme al lado y pensando que con ansia deseamos esas Malvinas vos decís que vos tenés la sensación en más de una ocasión de que realmente tienen miedo y se siente un marín con 18 años y le pregunta Sergio Sánchez un pibe que es bibliotecario tenía 20 años dice la pregunta es buenísima tú tienes temor de que Argentina vuelva a atacar tienes temor le dice a él al conscripto argentino y él es el que quiere salir viendo Malvinas pero también la base militar los 3.000 tipos de los que no hablan los 100 kilómetros cuadrados de la base y no tengo dudas que esa base está ahí como base de la OTAN por las guerras que fueron por las prácticas que hicieron para gran parte de lo que desplegaron en Europa y por las guerras que vendrán eso sí es realmente un problema serio más allá del reclamo soberano de que esté acá no más las tropas que están en Afganistán del Reino Unido entrenan en Malvinas con tiros reales clima hostil real campo abierto no las molesta nadie pueden matar sin querer ovejas que no las van a enjuiciar verdaderamente un excelente campo de entrenamiento pero hay que decir que eso está en los 83 claro sí no la base fue una de la pero el tamaño es tremendo mayo de 1985 pero se empezó a construir exactamente en junio de 1982 bueno la soberanía es un tema que está en discusión si no no habría las discusiones que hay Argentina tiene un reclamo territorial que es legítimo Gran Bretaña tiene el de ocupación que tiene su legitimidad esto no tiene nada que ver con toda la base militar que está montada ahí que los colegas tienen absoluta razón y que es otro debate estaba solamente consultando lo de la soberanía entiendo que hay que discutirlo hay un reclamo ante Naciones Unidas que es permanente y se seguirá y qué sé yo hay gente que dice bueno pero si solo por plataforma continental entonces Bélgica este es británico o Gran Bretaña tiene que ser de Dinamarca ¿por qué no? hay solo dos gobiernos lo más rápido posible hay solo dos gobiernos argentinos en el último medio siglo que realmente han avanzado y son los dos gobiernos que no queremos ni saber ni conocer uno es el de Arturo Ilia que logra el acuerdo de Naciones Unidas y además junta a los dos países en 1960 después lo echamos como un perro en el 66 ese es el segundo mayor avance que ha habido en medio siglo de juntar los dos países es del gobierno Menem y del canciller Ditela es una negociación de larguísimo tiempo los árboles no se plantan para vivir la sombra la semana que viene sino para que nuestros nietos tengan la sombra no se puede lograr un arreglo para satisfacer la reelección o reelección de Cristina Kirchner esto es un un problema que se demora en dos generaciones porque ya pasó una la de ustedes que hay que poder negociar de nuevo se perdió una generación con el desembarco de 1982 la negociación va para largo es muy arreglense exactamente eso los reclamos muestran que la soberanía le corresponde a Argentina pero es algo demasiado complejo y como dijeron todos el tema de las partes hay que tenerlas muy contempladas y que es la sensación de esa gente que vive ahí que es lo que realmente hay que hacer y como hacerlo y es lo que y lo más importante es que se tiene que nos tenemos que sentar todos a negociar todas las partes si no va a ser imposible que alguna vez haya alguna solución sobre el tema Malvinas Pablo yo bueno creo que te conocen acá quiero agradecerles cerrar esto y hacer abuso de micrófono por anfitrión así que quiero hacer un comentario pero primero quería decir que Eugenio el que hizo este panel me parece que es Andrés D'Alessandro que no es un genio sabíamos pero este panel le salió bárbaro ha sido armado yo lo seguiría escuchando por lo menos un par de horas más pero ahora viene acá en esta sala un debate más excitante que es sobre erotismo en el arte por eso es más excitante sí se pueden quedar si quieren yo quería solamente hacer un comentario sobre el tema un tema ¿cuántos son alumnos de periodismo acá? levanten la mano por favor la gran mayoría bueno quería hacer un comentario sobre uno de los temas que se tocaron me parece que hay como 10 temas 15 temas todos muy interesantes hay uno que es cómo era el periodismo en Malvinas y de las razones que se dieron en el panel sobre el tema de la censura la autocensura de la falta de información yo sumaría uno más que se mencionó acá en algún momento que es la locura la locura de la sociedad argentina que eso a los que no lo vivieron que son todos ustedes los chicos me refiero yo tampoco había nacido en la guerra pero en la segunda guerra mundial no había nacido en la Malvinas ya estaba a los que no lo vivieron les cuesta quizás entender el estado de locura que se desató el 2 de abril en la Argentina fue una cosa absolutamente delirante tremendamente omnipresente que estaba en todos los rincones y frente a lo cual era muy difícil para cualquier medio de prensa hubiera sido muy difícil para cualquier medio decir algo disonante no ya del discurso del estado del discurso de Galtieri sino de la locura colectiva entonces creo que este es un dato también que forma parte de eso y que es medio difícil de entender el problema no era Gómez Fuentes hundiendo barcos ingleses por televisión que era grotesco era francamente grotesco y se daban cuenta hasta los más fanáticos de eso el problema era el clima colectivo tampoco era el estado imponiendo la censura que por otra parte en una guerra está más disfrazada de legítima la censura cuando hay una guerra la primera víctima es la verdad en una guerra siempre se dice eso sino que el clima de locura era una cosa muy avasallante yo tuve la suerte tuve una suerte muy excepcional yo trabajaba en un diario en ese momento que era el diario El Vespertino La Razón y fui beneficiario de una cláusula de conciencia tácita la cláusula de conciencia no existe en la Argentina Fopea está ahora propiciándola pero el director del diario que era Félix Laiño uno de los últimos caudillos de la prensa argentina sabía que yo tenía una posición yo tenía 27 años una cosa así pero sabía que o yo se lo habría dicho no sé pero él sabía que mi posición era antimilitar y antimalvinas y antiguerra y todo eso sin ser ningún militante destacado ni nada y entonces lo que hizo Laiño fue congelarme por tres meses yo durante tres meses en el diario no hice nada absolutamente nada estuve sentado en un diario bastante promilitar en general y pro guerra como todos los diarios ahí todos los diarios fueron batieron el parche de la guerra al unísono todos tenían la bandera argentina en la tapa todos los días es decir hicieron todo lo que el régimen esperaba que los diarios hicieran pero quiero decir que uno había como refugios o formas de no hacer cosas indignas no todos los periodistas que trabajaban en esa época hicieron cosas indignas a la manera de Gómez Fuentes no se queden con esa idea Gómez Fuentes fue como un extremo del fanatismo era como la corporización de lo más brutal del régimen y la otra cosa que quería decir es que Winnie Truth fue una señora una mujer irlandesa que tenía 27 años el 15 de abril el 16 de abril habrá sido de 1912 cuando abordó el Titanic el Titanic hizo una escala en Irlanda ella subió ahí era una maestra irlandesa que después al día ese día no al revés el día anterior subió el 15 de abril de 1912 ella es una de los sobrevivientes sobrevivió y vivió 103 años después después del hundimiento del Titanic estuvo 40 años sin decir una palabra sobre lo que le había pasado al Titanic durante 40 años no abrió la boca nunca dijo nada nunca contó nada un buen día se levantó una mañana se levantó empezó a hablar del Titanic y no paró hasta los 103 es decir el resto de su vida se la pasó hablando del Titanic quiero decir con esto que los traumas muy profundos por algún motivo llevan a situaciones de resguardo de preservación de digestión ¿no? que hacen que uno no los pueda tramitar a lo mejor estos 30 años que pasaron de Malvinas son los que nos están empezando a permitir que se hable de ese trauma que es un trauma absoluto por las contradicciones de las que acá se habló es un trauma muy 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 difícil de resolver porque es muy incómodo porque muchísima gente una gran parte de la sociedad argentina saltó vivando a Galtieri yo lo vi saltó vivando a Galtieri este 48 horas después como decía creo que Rodolfo lo recordaba 48 horas después de la marcha de la CGT a Plaza de Mayo que fue reprimida por Galtieri o sea toda esa esquizofrenia de la sociedad argentina se corporizó este de manera grotesca durante patética digamos durante esta cosa fanática que de alguna manera fue más ya termino con esto fue más concentrada que lo que pasó con los desaparecidos pero es de la misma factura en el sentido de que cuando ustedes los más chicos que no vivieron en esa época se preguntan pero uno sabía o no sabía que había centros de tortura había información los medios ¿lo sabían? sí sí en general sí los medios lo sabían la gente lo sabía lo que pasa es que entre el saber y no saber no hay una diferencia no hay dos posibilidades que son saber y no saber en la realidad la realidad es mucho más compleja uno algo intuye algo sabe algo escucha algún vecino no es cierto que la sociedad argentina no sabía nada de los centros de tortura se sabía y del mismo modo no es cierto que la sociedad argentina no sabía las barbaridades que se estaban haciendo en Malvinas y el hecho de que se habían llevado chicos de Formosa y de Chaco a temperaturas de 15 grados bajo cero sin ningún abrigo y sin darles de comer esto trascendía más o menos se sabía se intuía se notaba ¿por qué no se decía? porque toda la sociedad entró en un estado de locura y de seguidismo a Galtieri que cuesta entenderlo para quien no lo vivió pero que lamentablemente fue lo que pasó bueno digerir ese trauma no estaría muy fácil muchísimas gracias realmente en nombre de la universidad y de Fopea por este panel de lujo estuvo muy interesante y no hacemos otro próximamente porque como dijo Rodolfo a partir del viernes a Malvinas no le interesa más a nadie aplausos 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 hasta la próxima